Bueno, la inclusión de señal en la grilla de Super Canal HD, Super Canal Digital HD, es importante remarcar esto, no en el abono común de Super Canal, sino en el Digital HD, es muy importante no solo para el canal, sino también para la Universidad Nacional de Cuyo en su conjunto. Es importante porque al pertenecer, al formar parte de la grilla, junto con los otros canales provinciales, privados y públicos, el canal Señalú va a poder mostrar todo lo que la universidad puede ofrecerle a la sociedad en este caso. Desde el SICUN, el Centro de Información y Comunicación, se está trabajando en incorporar el canal a ARSAT, el satélite ARSAT, que es una gestión que ya lleva años, esto es un paso muy importante en el alcance que puede llegar a tener el canal, la difusión y es muy importante también para los abonados que tengan otra opción distinta a lo que ya se viene viendo en la televisión local. Al acceder a Super Canal, a incluirnos en su grilla, ya esto es un antecedente muy importante para nosotros, y se está trabajando, gracias a un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que instó a Direct TV a incluir a los canales locales, esto ya no tiene que ver nada con el canal solamente de la universidad, sino a Sequia, a Sequia TV, a Señalú, Canal 7 y Canal 9 en Mendoza, a incluirlos en su grilla también digital HD. Corte Suprema de la Nación